El que tiene que no grabo en Skype, que no grabo en Skype A ver si es un hacker, díganme que ahora quieren un versus en Skype conmigo A ver como se quedan, con agregarte en Skype basta A la viajer Oye Master, pero no... ¿Cuántos directos? Tan en serio, yo solo te estaba jodiendo Muchos versus, muchos versus, ganas y ganas Ganas y ganas, pero sigues bañado en la lista de adiós ¡Casca en toda la boca! ¡Nedorino fue a mí! ¡Yaco sube esta mierda de carajo! ¡Si va! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo voy a subir, lo voy a subir! ¡Lo voy a subir!